Famosas que serán madres en el 2024. Muchas de estas celebridades nos sorprendieron este año por un auténtico baby born. Y gente, esto es lo único que puede salvar nuestra relación. ¡Cállame! Dándonos el anuncio de que se convertirán en mamis este 2024. Algunas por primera vez y otras ya por la quinta vez. Vaya, eso no me lo esperaba. Me siento como literalmente un alienígena. Mana, la que come guayabitas bota pepitas. Susana Gómez. Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío. Ay, me enamoré. El colombianito Maluma está contando los días para convertirse en padre por primera vez. Yo cuento maravilletico. Junto a la arquitecta y diseñadora Susana Gómez. Y es que luego de dar la noticia de que la cigüeña llegó a su casa para pintar sus vidas de colores. Y además de ser primerizos, esta revelación ha hecho que su amor y su felicidad aumente para ambos. Demostrando lo mejor del mundo y así como dijo Maluma. Tanto tiempo buscando el amor por fuera, hoy pude decir que lo tiene a su lado. Y no me imagino cuando llegue la princesita a sus brazos. Te amo mi vida, te amo. Que viva el amor. Carla Agustín. Estoy embarazada chiquillos. Voy a ser mamá por primera vez. Hace cinco meses la influencer nos compartió por medio de sus redes sociales la noticia. Que su sueño se haría realidad. Ya que por primera vez en su vida tendrá la curva más hermosa que cualquier mujer podría tener. Y no precisamente su sonrisa. Estoy en shock. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de llorar. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Carla se convertirá en una de las primeras en ser madres en este 2024, siendo para ella la emoción más grande del mundo. Y por supuesto, la noticia más anhelada para ella y su pared. Por primera vez, por fin, voy a poder ser mamá. Fascinante, maná. Leslie Polinesia. Nunca te prepara y no te dicen cuál es el proceso correcto para decirle a tu familia. Estoy embarazada. Con todo, si no, ¿pa' qué? Luego de un viaje por Europa, la influencer se enteró de que estaba embarazada. Explícanos a nosotros qué significa todo esto. Güey, qué loco ver a tus youtubers favoritos crecer. Por lo tanto, no dudó en hacer un video a sus seguidores para darles la noticia. Claramente, esta nueva etapa viene llena de muchas sorpresas, aprendizajes, desvelos y sobre todo mucho amor. Leche y pañales también. A pesar de que no nos ha revelado quién es el padre afortunado, lo único que nos ha demostrado es lo emocionada que se siente con todo eso. Y lo que le esperan. Epa Colombia. La creadora de contenido cumplió su sueño de quedar embarazada y nos compartió lo feliz que ha sido todo esto para ella, mostrándonos el proceso de su inseminación con el fin de conseguir lo que por mucho tiempo anhelaba. Es por eso que junto a su pareja se sometieron a esta sucesión en el cual Samantha aportó sus óvulos que iban a ser gestados en el vientre de la EPA Colombia. ¡Virgen Santésima! Definitivamente todo lo ocurrido para ellas. Sí, que ha sido lo mejor que les ha pasado en sus vidas. Yo estaría muy contenta y feliz con ese gran logro. Tatiana Álvarez. Me hice una prueba de embarazo y salió positivo. Mamá está embarazada. Tati nos reveló que se convertirá en madre por quinta vez y que a pesar de tener tantos hijos, este proceso será igual como el de sus anteriores retoñitos. Por lo tanto estará cargado de mucho amor, sabiduría y sobre todo mucha paciencia, demostrando ser una madre ejemplar, logrando conseguir el respeto de sus chiquitines. Otro niño más, otra bendición a la casa, va a traer mucha más alegría y mucho más amor. ¡Ay, no puedo con tanto! La mujer de Robert Pattins. Después de semanas de especulaciones, la pareja y cantante del actor, Gwyneth House, confirmó su embarazo en medio de un festival en México, frente a miles de seguidores. Es por eso que muchos de sus fans esperaban esa noticia desde hace mucho tiempo, siendo padres por primera vez en los próximos meses. Claramente para ellos es todo un encanto esto de la familia y el 2024 vendrá cargado de mucho amor y de un nuevo retoñito. En esta Navidad de Santa lo que traerá son leche y biberones. Nicole Figueroa. A la familia de estos influencers se sumará un nuevo integrante, con la finalidad de poder llegar a ser unos excelentes padres. ¡Qué felicidad más grande! ¡Qué nervios, mana! Y es que con nervios, emociones y muchos sentimientos encontrados, Nicole nos compartió en su cuenta de YouTube la sorpresa de que volverá a ser mamá. Es por eso que ella junto a su pareja, Augusto, esperaban esta noticia con muchas ansias, ya que después de tener a su primer bebé, siempre quisieron agrandar su familia. ¡Sí, Nicole! ¡Estás embarazada! Este 2024 sí que viene lleno de muchas bendiciones, así que cuéntame, ¿sabías que estas celebridades serán padres este año nuevo? ¡Nos vemos en la próxima!